Ustedes me preguntaron que por qué había llegado tan elegante, que será por mi regreso de las vacaciones. Nadie te preguntó qué elegante. Nadie te dijo lo de elegante. Elegante nadie te lo dijo. ¿Qué? Yo sí, yo sí. Sí, y Juan también se puso la persa, ¿y saben por qué? ¿Por qué? Porque nos vamos para teatro, así que se abre el telón aquí en la red. ¡Qué maravilla! Y la obra que les vamos a recomendar el día de hoy, de verdad, la debe ver todo colombiano. Porque Robinson Díaz con su mujer, con Adrián Arango, su productora y este actor mexicano, Rafael Perrín, se han unido y han sacado una productora para hacer algo en el teatro colombiano que nunca se había explorado, y es el teatro de terror, de suspenso, de miedo. Nunca se había hecho esto. No de esta manera como lo estaba haciendo desde La Dama de Negro, desde muchas otras esquizofrenias. Es un teatro muy difícil de hacer, que requiere de una gran producción y de grandes actores. Pues en estos momentos, señores, en Bogotá está en cartelera El Exorcista. ¡Ahí ya lo puede ser! Con un elenco increíble y con unos efectos especiales que ustedes se van a morir. Así que veamos a sus actores y a su productor. Y hablamos, mi querido Vargas, con gran parte del elenco. Y miren lo que nos contaron. Al Teatro Libre de Chapinero en Bogotá llega una gran producción de terror, El Exorcista, una obra de gran montaje en la que lo sensorial juega parte importante dentro de la historia. ¡Sobre! 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 El Exorcista. Entonces, esto es una combinación muy mágica, una especie de híbrido, en donde estás viendo una obra de teatro, pero al mismo tiempo estás viviendo una experiencia de terror y al mismo tiempo estás como viviendo una película en vivo, en donde con muchos efectos especiales, con una producción nunca antes vista. El Exorcista, protagonizada por Alana de la Rosa, Ricardo Vesga, Robinson Díaz, Aurelena Prada, Juan Carlos Vargas, Walter Luengas, Alberto Barrero y Fabián Belandia. Realmente esta es una producción alucinante, ha sido un trabajo muy, muy fuerte, con horas de ensayo larguísimas que hace mucho tiempo no vivía. Mi personaje, señoras y señores, es El Exorcista. Un reto maravilloso, además, porque fue una invitación que me hizo Adriana y Robinson, porque estaba grabando y de pronto dije, como que, ay, yo quiero hacer teatro, este año no he hecho teatro, y mira lo que es pedir las cosas. Regan es la protagonista de El Exorcista. Yo creo que todo el mundo conoce este personaje y para mí es un honor interpretarlo. Regan es una niña de 12 años, muy tierna, muy dulce, tiene el amor de su mamá, pero al mismo tiempo es muy sola, muy sola, no tiene el apoyo de su papá, no tiene la presencia de su papá, entonces solo está el amor de la mamá. ¡Mamá, ¿dónde estás? ¡Mamá! ¿Qué pasa, bubu? Robinson Díaz interpreta al padre Carras. El personaje que... el padre intermediario entre El Exorcista y La Exorcizada es el que finalmente sufre todo lo... sufre... se sacrifica por la niña. Le estamos apostando mucho a la calidad, a que la gente venga a ver un espectáculo total, que no tenga que ir a... a ninguna parte de... que en Bogotá se presentan cosas muy buenas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tu salud mental? No suficientemente bien. Sí, bien. Robinson Díaz con su productora de teatro le están apostando al género de terror en Colombia. Pues realmente es un género no muy explorado en Colombia y realmente esto es como de héroes poder adentrarnos en este tipo de género tan maravilloso como es el terror, sin llegar a la parodia. Ese es como el hilo delgaditico que tenemos, pero realmente pienso que lo logramos. El exorcista de miércoles a sábado a las 8 de la noche en el Teatro Libre de Chapinero en Bogotá. Bueno, a verla. ¡A verla! Muy interesante. El Teatro Libre de Chapinero. Sí, señores. Cuando veo yo esta nota, yo les digo, pues, pucha, claro, en el cine sí se puede manejar el tema de... De todo. De la magia, de ver cómo pasan esas cosas. Pero aquí... Claro, porque hay corte. Hay que ver cómo lo recrean. Edite. Ahí es donde a mí me dice, me vuelve una obsesión ir a teatro porque me dice, me vuelve eso por lo común. Toda una obra maestra. Sí, señor. Exacto. Bueno, ahí aclara, ¿no? Es basada más en el libro, no en la película, sino en el libro como tal, pero pues es la misma historia. Es la historia que... Adaptación teatral de una obra literaria. Imagínate. Mari debería ser de apellido Perrín como este producto. Totalmente, mi amor. ¿Qué es lo que nos pasó a ti? ¿Qué es lo que nos pasó a ti?